Hola chicos, ¿cómo están? Bien, vamos a hacer hoy... Arroz de canela, arroz de canela, arroz de canela y después de hacer arroz de canela Vamos a comer arroz de canela, ¿lo quieren ustedes? Vamos a guardar un poquito ¿Está bien? Like, bebe, like y vamos a hacer, vamos a empezar a hacer los arroz de canela, ¿ok? ¿Qué onda chaburrucos? Yo no puedo hablar igual que la Isabela porque me trago todo Entonces, ahora yo soy Fran Epetit, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Cocinando y hablando de cosas que pasan ¿Se ven a presentar los ingredientes, por favor? Vamos a necesitar para la receta ¿Puedo? ¿Qué quiero preguntar? Tío. 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 ¡Tío. Esto es... ¿Y esto? Vesita con bensada Vesita con bensada Azúcar 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 morena Azúcar morena Que ganas tenemos Azúcar morena Pero esto no es el ajo Ya lo enseñamos, es harina todo uso No, azúcar no Como primer paso vamos a agregar la levadura fresca Como pueden ver la levadura seca, aunque ya está hecha polvo En los 50 ml de leche Para activarla Le vamos a echar Una cucharadita de azúcar Yo lo voy a hacer Hágalo usted Mamá, yo Y con un truco que viene una receta para hacer antes Se le puede echar una cucharada también de harina Yo voy a hacer Y tú también para hacer Papá, yo Vamos a dar Espera, vamos a dar Ahora sí le echamos una cucharadita de harina Solo un poquito para que amarre Y que se le quede más rápido Papá, papá, yo Ahora Una ¿Cómo se llaman estas? Revolvemos Un minuto, un minuto Un minuto Cálmese señora, cálmese Cálmese señora, cálmese Oye, tranquilo viejo No Ahora Dejamos reposar esto Por 10 minutos Y regresamos En un momento Unos minutos más tarde Pasados los 10 minutos Miren Cómo creció esto Hermosura parece Uy, se bajó Ahora seguimos con los pasos Vamos a agregar Una barra de margaria Mantequilla Una barra de margaria Haremos de pasar Un poco Y aquí le agregamos Dos huevos Y aquí le agregamos Y aquí le agregamos Lo que nos sobró de azúcar Y aquí le agregamos Mami 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 Y aquí le agregamos Mami Hasta que la margarina se deshaga y ustedes van a ver cuando ya haya terminado esto ya está super incorporado tiene que quedar así como pueden ver acá se tiene que deshacer todo el mismo calor va a ser de sangre y aparte es para echarle la masa pero lo que necesitamos es conseguir otro bol para echar la harina y después vamos a hacer una libra de harina más o menos la vamos a tamizar porque esto estaba muy ya muy mayugada de la bolsa para evitar los grumos se hace esto por si no se haría para que se brilla nosotros vamos a pasar un recipiente al otro con planta vamos a darle todo que es ligero sin despacio lo que pasa es que yo no puedo así que ahí ustedes si la hacen que ir despacio van a ver como cae la harina ya sin grumos, sin nada, sin piojos, sin cucu de ratón sin nada que les pueda salir aquí y estas piedritas es el ejercicio que no vamos a evitar ahí están, no sé si acaso, a ver ahora ya tenemos la harina pero necesitamos más harina todo uso, harina fuerte también la conozco en otro lado de trigo obviamente cómo saber cuánto es la mitad pues cuando se cae el culo es que es más o menos la mitad de la bolsa y dale con eso así mero y la tamiza igual no sé si traemos grupos que se volquen miramos, 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 miramos miramos, miramos, miramos ¿caso quieres explotar? vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle aquí tenemos los grumos, pero no son grumos, sino que solo es harina sí tiene unos chibolitos que se enriquezan con la harina ahora a esto miramos, miramos vamos a hacerle un olio en el centro aquí nos aplica que se van a chorrear porque se van a chorrear si o si si, te voy a enseñar como si va a hacer un olio y tal vez a las orillas para que no se mezclen con la levadura y le vamos a agregar toda la levadura en el olio échisela, échisela un olio y le vamos a echar la mezcla de mantequilla con un olio y le vamos a echar la mezcla de mantequilla con un olio Ahora viene la parte divertida que es ensuciarse las manos. Vamos a explicar si siente que le falta agua porque... Si le falta así que le vamos a deshachar. Unos 100 ml de leche más tibia. Unos 200 ml. Para seguir haciendo la masa. Ahora la producción va a ayudar con eso. La masa requiere 100 ml de agua. Y le vamos a enseñar como quedar la masa. Bueno aquí tenemos la leche que hace falta. Estos son 200 ml. O dos tercios, tres cuartos de cuchara. Vamos a empezar solo por la mitad. Sígueme. Y vamos a pegar los dos. Y vamos a aceptar sobre nuestras necesidades. Bueno todavía ya está seca la masa. Vamos a echarla más. Pero se quiere echarle después un poco para que leen. Ahí no se quiera tanto. Y ya he hecho toda. Y ya está tomando forma esta cosa. Ahora vamos a... Apartar todo lo que hay aquí. Así nos pueden los deditos. Ahora... En la... Lancha en la cual vamos a cocinar. Ya la teníamos previamente desinfectada. ¿Para qué o qué? Vamos a echarle un poco de harina. Vamos a estirar. Vamos a hacer esto. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a hacer una masa. Vamos a hacer esto por 5 minutos más o menos. Para que agarre. Ahí viene. Y... Pasados los 5 minutos. Les voy a enseñar lo que vamos a hacer. Unos minutos más tarde. Bueno gente. Así que ya la masa. Pasados... 5 minutos o más. Pasados yo. Una... Una tortillita. Después de estarlo amasando. Así que ahora vamos a... Vamos a echarle un poquito de harina. Para que no se pegue. Vamos a poner esto aquí. Y lo vamos a dejar ahí reposando. Unos... Alrededor de una hora. Hasta que esto crezca. Y para eso lo vamos a dejar de tapar. Como ven. Alguna masa. Que tengamos por aquí la mano. Y... ¡Wow! Gracias a la magia de la visión. Tenemos una hora de mancha. La vamos a tapar. Ahí que quede. Y hay que guardarlo en un lugar... Caliente. Que más caliente que a temperatura ambiente. Estamos a 40 grados aquí. Así que... La vamos a dejar... Por acá. Esperando que crezca. Así que esperamos una hora. Y regresamos... Luego. 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 Vamos a seguir con... Lo que nos habíamos propuesto. Que era hacer los robes de canela. Ahora van a ver cómo quedó... Esta masa esplendida. Esta súper... Nos triplicó el tamaño. Aquí está el muñeco de jengibre de la Isabela. Pero... Se deshizo. Muy bien. ¡Oh no! Vamos a ver cómo se miran las tomas. Desde aquí. Esto es... Azúcar con canela. La vamos a necesitar. Y la masa. Vamos a... Poner. Un poco de harina. Que vamos a agregar acá. ¿Sí? Vamos a necesitar. Estar harina. Estar harina. Estar harina. Estar harina. Estar harina. No. 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 Es. Eso es. Es sabroso. Sabroso. Ahora esta vista. Para girarla. Vamos a darle forma triangular. Acá se nos vamos a pegar. De un. Vamos a abrir. Vamos a hacer. Ahora acá tenemos. Vamos a abrir. no es tarea de la gente como podemos ver ya esperamos la masa de una forma este es rectangular y hasta friegue que friegue moleste que moleste ahora sale vamos a embadurnar margarina mucha barra galina mucha pero mucha margarina así que sólo vamos a conectar la margar y está esa niña haciendo sus travesuras esto se lo vamos a embarrar aquí y regresamos cuando esté embadurnado una vez agregado a la bargarina o la mantequilla no te quiera mejor pero que se pudo hacer el mate vamos a ir a proceder a echar esto encima bueno gente así es como nos quedó ya prácticamente está listo hoy no tenemos pasas si quieren le pueden agregar pasas o almendras frutos secos frutos mojados frutos secos mojados lo que ustedes quieran ahora procedemos a enrollarlo vamos a apoyarlo del lado más grande se jala así y se enrolla se jala y se enrolla se jala y se enrolla se jala y se enrolla wow un chiquito se jala y se enrolla 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 obviamente para esto se necesitan las dos manos verdad así que voy a enrollar y los voy a mostrar un poco lo chivo otro higo con estos higos ok 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 así nos quedó nuestro rosa y le voy a enseñar el proceso para cortarlo así nos quedó ya les había mostrado ahora se trae una cinta métrica ya lo medí y mide aproximadamente un metro de largo marica 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 así que vamos a hacer cortes de 5 centímetros vamos a cortar por aquí vamos a cortar por aquí lo movemos y nos vamos a ir así este no puedo hacerlo por el momento porque ustedes saben que solo tengo una mano soy manco ah este mide 5 centímetros exactos vamos a cortar el rollo de canela con un hilo blanco recuerden que tiene que ser un hilo blanco porque si no no funciona y lo único que vamos a hacer es meterlo por aquí por debajo al agua la pop buscar la seña que habíamos hecho previamente hacer un recorte así me lo extraño y cortarlo y ahí murió nuestro rollo de canela sin cortadito y vamos así haciendo hacer procedimientos uy negrita uy negrita ¡Suscríbete al canal! 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 para que esto exactamente y pueden hacer eso con todos o con solo uno de los roles de canela ahí están los roles de canela que los disfruten bueno, eso fue todo dicho en este video ya saben, mi nombre es Fale Petit Petit para los amigos así que nos vemos en un próximo video no olviden suscribirse, darle like hacer click todos los botoncitos para aparecer allá y recuerden que la oficial es invisible para nosotros nos vemos